... ...no es una obligación pero casi... ...si nosotros somos extremeños... ...si nuestro ámbito de actuación es Extremadura... ...todos estos certámenes, todos estos eventos... ...pues tenemos que ayudarle a colaborar... ...a patrocinarlo en definitiva... ...porque nuestro dinero... ...que nosotras, tiene que ir para nuestra tierra... ...entonces, siempre digo que parte de eso... ...un beneficio que nos da... ...pues es una manera de devolvernos a la sociedad... ...el patrocinio, pues bueno... ...empezamos hace muchos años con la vinaz... ...pero por las circunstancias nos hemos ido quedando solos... ...al día de hoy, la última ha sido la del queso... ...la del queso de Trujillo... ...que se quedó sin patrocinador... ...y el año pasado pues con la... ...con la ganadera de Zafra... ...y antes con Agroespo, con vino... ...con Salón del Jamón... ...únicamente la verdad que somos los únicos patrocinadores... ...y así nos lo dice... ...nuestro presidente... ...en sus intervenciones... ...dándonos las gracias por estar aquí... ...nosotros no hemos cerrado ninguna oficina... ...y seguimos abriendo oficinas... ...tenemos en mente abriendo Trujillo... ...que no teníamos... ...y este último, el año pasado último... ...pues abrimos en tres entidades de Cáceres... ...muy pequeñas, que indudablemente... ...no sé, que el beneficio financiero... ...puede que exista, pero... ...siempre es más difícil... ...pero vamos, como habíamos... ...entrado en el capital de Acenorca... ...estos son poblaciones de cooperativas de Acenorca... ...Cenorca es una cooperativa de segundo grano... ...y nosotros entramos en su capital... ...hoy día, cuando entramos estaban en pérdida... ...hoy día, pues Acenorca está en ganancia... ...nosotros, indudablemente, una satisfacción... ...de que esa entidad que está allí en la Sierra de Gata... ...en una serie de poblaciones y de cooperativas... ...y de pueblos pequeños... ...y de agricultores pequeñitos... ...pues indudablemente haya resurgido otra vez... ...y además le pusimos en contacto con... ...con otro, con Aceitunas Cazorla... ...que es uno de los exportadores mayores... ...que tenemos en España... ...de Aceitunas de Mesa... ...y le está vendiendo todas las aceitunas... ...o sea, para nosotros es una satisfacción... ...y abrimos esas tres entidades... ...esas tres entidades financieras allí... ...en estos pueblos pequeñitos... ...para darle financiación a las cooperativas". ¡Gracias! ¡Gracias!